Hola, muy buenas tardes. La inflación de noviembre 2.5%, un punto menos que el mes anterior en la lectura positiva. 2.5 sigue siendo naturalmente un número alto, pero es evidente que el tema del control de precios, los acuerdos realizados, que tal como dijo Felletti, se iban a notar en diciembre cuando hiciéramos la cuenta de noviembre, efectivamente le dieron la razón. 2.5 es la inflación del mes de noviembre. Es un dato aliviador, es la inflación más baja del año, esta de noviembre. Y no puede ser casualidad que esto haya ocurrido justamente cuando se practicó el control de precios. Pese a lo que dijo hoy la mafia de Clarín en su título, quizás no sabiendo cuál iba a ser el número, es interesante observar cómo juegan contra el ánimo de la gente. Empujados por el fracaso, dan marcha atrás con el congelamiento de precios. Mire usted la maldad, la ruindad de este título de la gente de Héctor Mañeto. Empujados por el fracaso, dan marcha atrás con el congelamiento de precios. Bueno, vamos a ver qué responde Felletti a esto que dice Clarín. También es un tuit de Felletti. Sobre la tapa de Clarín y la política de precios, inquina y desinformación, dice Felletti. Muy bien, pero muy bien. Sobre la tapa de Clarín y la política de precios, el programa Precios Cuidados ha funcionado muy bien desde su puesta en marcha el día 20 de octubre y cumplió el objetivo de garantizar una canasta de productos amplia y con precios fijos. ¿Dónde está la marcha atrás? Tomemos otra vez en primer plano la mafia para ver cómo se comportaron con este tema. Podemos, no tengo que aclarar que es la mafia, ahí está. Dice, empujados por el fracaso. Mire usted la dimensión del título, la ruindad, la iniquidad. Está muy bien lo que dice Felletti. Dan marcha atrás, marcha atrás y Felletti está diciendo que le fue bien y que por lo tanto va a seguir con esto, con el congelamiento de precios. Es una barbaridad. Ahora veamos otra vez lo de Felletti, porque me parece que es muy interesante. Habla de inquina y desinformación. Dos cosas atroces para el mundo periodístico. Sobre la tapa de Clarín y la política de precios, el programa Precios Cuidados ha funcionado muy bien desde su puesta en marcha el día 20 de octubre. Octubre podía gravitar poco, era noviembre. Noviembre se refleja en diciembre. No tenemos acaso un punto por debajo de los tres puntos y medio del mes pasado. Está mal mejorar un punto. Está mal pensar que en enero, siendo diciembre un mes de muchísimas compras, a lo mejor dado el precio de la carne, podemos encontrarnos con una inflación parecida a esta. Incidió mucho el precio de la carne, el aumento que hubo en noviembre de la carne jugó un poco en contra. Ahora, bueno, ahora hay un acuerdo muy bueno que va a permitir tener carne en la mesa de los argentinos para estas fiestas. La inflación mensual más baja del año no es poca cosa. Amerita el título que hoy sacudió a la gente, a la opinión pública. ¿Es siquiera verdad? ¿Echan para atrás? No. Le están diciendo no vamos a echar nada para atrás. Esto fue exitoso. Es una vergüenza cotidiana todos los días. Cuando no mienten sobre lo que pueda ser, por ejemplo, un caso de corrupción, entran por esta otra variante, por la de atacar medidas de gobierno que da la impresión que son mejores que las que estaban. Me parece que es un récord de maldad sinfrecuente, maldad insolente, podría decirse como en el tango. La carne baja, la carne tiene un descenso en sus precios muy alto, 6 precios o 5 precios, parrilleros como se dice, han bajado el 30, el 40%, el asado creo, después lo vamos a poner los precios. ¿Los tenés, Estefanía? Sí, los tengo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? El asado, según el último relevamiento de las cámaras, estaba a 787 pesos en noviembre, significa una baja de 43%, teniendo en cuenta que el nuevo precio en este acuerdo es de 549. Tengo el resto de los precios, si le interesa. Pero se da cuenta, mientras tanto, bajó la carne y esto va a tener un significado seguramente para el mes de enero. Sería coherente, por lo menos, con lo que sucedió en noviembre. La carne jugó en contra y la inflación bajó un punto. Si la carne juega a favor, que será posiblemente lo más consumido, ¿por qué no aspirar, pensar que enero puede ser bastante mejor? Estefanía, seguimos con los precios. Sí, seguimos con los precios y en particular con declaraciones del ministro Martín Guzmán, que ayer estuvo en el Congreso haciendo una presentación del presupuesto 2022 en diputados y habló sobre la cuestión de la inflación. El problema principal que se ha enfrentado en el año 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es un objetivo central de la política económica atacar este problema inflacionario. En el año 2021 se ha observado, en primer lugar, una evolución de los precios internacionales, un aumento de los precios internacionales que ha sido significativamente superior a lo que se incluyó como supuesto inicialmente en el proyecto de ley de presupuesto que se había enviado el 15 de septiembre del año 2020. Este es un fenómeno global, de hecho. En el contexto de la pandemia han cambiado los patrones de demanda y ha habido un aumento, una presión sobre los precios de los commodities, en particular los precios de los alimentos, y hay otros factores también internacionales que han contribuido a eso. Pedro Peretti, gran conocedor de los temas del campo, nos acompaña. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo es esto de la carne? ¿Es optimista? Soy optimista. El problema central es que tienen todas estas medidas que la Argentina es un país sin controles. Ese es el principal problema que tienen todos los planes que hacemos. La Argentina no controla nada, ni controla las exportaciones, las importaciones, ni lo que pesa, ni lo mide, ni pesa ni mide nada. Tradicionalmente. Históricamente. Porque esa es una política pública. Una política pública es todo lo que el Estado hace y lo que no hace y mira para otro lado también. Y acá el Estado ha venido mirando para otro lado lo que hacen los grandes frigoríficos, los grandes exportadores de granos, y estas medidas que tomó el gobierno son muy buenas. O sea, porque la inflación, bueno, acá Estefanía que sabe mejor que yo, es un efecto multicausal. Eso ya nadie discute que es multicausal, no es solamente emisión, como decían los liberales. Ahora, el control de precios frena la inercia que traen los precios y nos permite tener una inflación como esta, o sea, que da resultado el control de precios. Da resultado. Ahora, hoy no teníamos enloquecido al diario Clarín en la tapa, diciendo esto. ¿Fue un fracaso? ¿Vio esa tapa usted? Sí, no, no la vio. Le digo la verdad, no trato de no mirarla, discúlpeme. Sí, pero se la voy a mostrar. Bueno. Porque es tremendo, es increíble lo que hicieron hoy a la mañana. O sea, el ciudadano de la Argentina se levantó y encontró este título que sale por todos los medios de televisión, cuando hablan de las redes sociales, etcétera, deben haber visto este título atroz, 2, 3, 4 millones de personas en el país. No es poca cosa. Porque lo pasan todos los canales, este también. ¿Cuántos se están mirando? 400.000 en uno, 300.000 en otro, 600.000, el resto del país. Hoy en la Argentina vieron este título millones de personas. Me parece que no es justo ese título, ¿verdad? Todo lo contrario. Un viejo maestro del socialismo decía que el método se mide por el resultado. Ahí tiene la inflación del 2.5. Con la carne presionando mal en ese momento. En noviembre jugó mal la carne. Jugó mal la carne porque aumentó, tuvo un golpe inflacionario muy alto, creo que aumentó casi 20 puntos en ese mes. Ahora, la carne que subió en general, con los cortes populares bajando, ¿cuál es el efecto que va a tener, piensa usted, en la inflación? Yo creo que se va a mantener la carne. El precio de la carne se va a mantener durante enero, febrero y marzo. Y creo que ese es el convenio que tiene firmado Julián. Bien. Estos precios que pusieron. Estos precios. Ahora, ¿cómo incide? Porque son cortes populares, le llaman. Bueno, incide mucho. Son los cortes que consume la gente. Son los cortes culturales, por llamarlo de alguna manera. La mayoría de la gente consume eso. ¿Cómo consume eso? Le digo, el asado de fin de año, el matando, el vacío... No hay chance de que hagan trampa en la calidad de las carnes. Sí, claro, hay toda la chance del mundo. Por eso le digo que la Argentina es un... O sea, acá se confunde la intervención del Estado con el control del Estado. No hay Estado que no controle, excepto la Argentina. Nosotros vivimos mostrando en Estados Unidos como Biden los tiene con la carne, los tiene a los altos, generando préstamos para que otros entren en el negocio de la carne y competir con los grandes. Pero mire, le voy a dar un dato muy importante que tiene que ver con los frigoríficos y con la carne. Que es de cómo la Argentina dilapida trabajo en el sector cárnico de nuestro país. No hay nada más rioplatense que el choripán. Ni nada más popular, ni nacional que popular, ¿no es cierto? Bueno, la tripa es un componente esencial del choripán para hacer el chorizo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros el año pasado debemos haber importado casi 70 millones de dólares en tripa de Brasil, Italia y España. Escúcheme bien lo que le digo. 70 millones de dólares de tripa. Nosotros matamos 13 novillos, 13 millones de novillos al año. Cada novillo tiene 28 metros de tripa. Tenemos para hacer chorizo para todos los chinos que nos pidan. E importamos cuando los frigoríficos. Tendríamos que exigirles que inviertan y que terminen ese proceso productivo que genera miles de puestos de trabajo. Fundamentalmente en el sector femenino, porque la tripa es un manejo que necesita de la mano femenina. Y sin embargo... ¿Y por qué no lo hacen? Porque sería negocio hacerlo. Porque está todo el mundo pensando que el problema se soluciona en Nueva York. Y el problema se soluciona acá, Víctor Hugo. Hay que generar laburo acá y la Argentina actuó dispendiosamente con el tema del trabajo. ¿Cómo que se soluciona en Nueva York? Y bueno, se piensa que todo el mundo va a solucionar el problema. Arreglamos con el fondo y se soluciona mágicamente el problema. Y no es así. Empieza el problema cuando arreglamos con el fondo. Diciembre será un mes calmo para la carne. Sí. Y enero también, pienso. Y febrero también. Esto va a tener un relato interesante en lo que sea la inflación. No nos animamos de todas maneras a pensar que este 2.5, la inflación más baja del año que hemos conocido hoy, pueda ser 1.8 en enero. No, dice Estefanía. Me pone cara de ninguna manera, Estefanía. ¿Cómo lo ves? Perdón, Víctor Hugo. No le quiero pinchar el globo, pero no lo veo posible. Sobre todo teniendo en cuenta que diciembre es un mes a donde se acelera la demanda de bienes y de servicios, porque se compran más regalitos de Navidad, se gasta un poco más, la mesa navideña exige determinados gastos, y eso recalienta típicamente la inflación del último mes del año, con lo cual no se ve un escenario de baja de la inflación, sino de que como mínimo se va a sostener o subir un poquito respecto del índice. Voy a ir a la carnicería. Sí. De la mano de Claudio Cardoso. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Y aquí estamos en la calle La Prida, al 1522, a metros de la avenida Maipú, en lo que es Florida, Vicente López, en una carnicería que tiene a su dueño trabajando. A esta altura de la jornada, como es Fernando, lo agarramos con la cuchilla en la mano y cortando seguramente carne para lo que se viene. Fernando, gracias por todo, por atendernos. Recién Víctor Hugo y los compañeros hablaban del precio de la carne en diciembre. ¿Cómo vino? ¿Para la fiesta siempre suele aumentar un poco? Sí, sí, sí. Para esta fecha siempre sube. Bastante. Esta vez adelantó un poquito, vino en noviembre. Y bueno, nada, todo difícil, cada vez más difícil este rubro, ¿no? Bueno, pero mermó aquellos aumentos que eran sostenidos en octubre, en noviembre, en septiembre. Sí, 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 claro. Los aumentos se dispararon en una semana, en 10 días, un 30, 30 y pico por ciento seguro. ¿Precios? Precios. ¿Cuáles son? A ver, algunos de referencia. A ver, el asado, 940 pesos el kilo, estamos en 700, 700 y algo en octubre, en noviembre. Notoria. El vacío ya superó los mil pesos. Sí, sí, el vacío, el matambre, la entraña, pelletos, lomo, colita. ¿Qué pasa con los precios populares? ¿Algunas carnicerías los admiten, los trabajan y otros no? Sí, a ver, nosotros como minoristas, como comerciantes chicos, nunca tuvimos acceso a esos cortes. Eso lo podés encontrar en algún supermercado, algún frigorífico grande. Las carnicerías, por lo general, cada vez que hay esos arreglos, esos acuerdos con el gobierno, no llegan a nosotros. Eso no lo vemos. O sea, no llegan a las carnicerías del barrio, digamos. No llegan a las carnicerías del barrio, jamás. Nunca lo oí yo como carnicero. ¿Y en lo que tiene que ver con enero, con febrero, crees que ahí sí va a bajar o se van a mantener los precios? Espero que bajen. Va a bajar la demanda, seguro. Sí, la demanda. Va a bajar seguro, así que quizás haya mayor oferta. ¿Esa demanda crece en diciembre? Sí, 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 sí. En diciembre se mantiene, no sé si crece. Se mantiene como venía el año. ¿Y en cuanto a las ventas, cayeron? ¿Referido a otros años? Sí, 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 sí. En otros años, en octubre, en noviembre, tenemos muchísimos pedidos. Este año, apenas, apenas, no sé, no sabría decirte si la mitad o menos, pero sí, muy poco. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Y bueno, felices fiestas. Gracias, muy amable. Bueno, Víctor Hugo, entonces, en esta carnicería del barrio, aquí en Florida, en Vicente López, en lo que tiene que ver con el precio de la carne y con estos precios populares, que evidentemente en algunas carnicerías se trabajan y en otras no. Bueno, trajiste un dato muy importante, Claudio, a través de tu entrevistado, y es que los cortes populares no están en las carnicerías de barrio. No, eso ya se sabía. De hecho, este acuerdo al que se llegó para la fiesta, solo contempla grandes supermercados y en algunos puntos de venta, sobre todo en los frigoríficos. Hay que tener en cuenta que con los precios que nos daba recién este carnicero, que el 80% de la compra de carne se hace en carnicerías de barrio, cerca de tu casa, el 80% de vuelta. Estos precios están 78% por arriba de los comunicados en el acuerdo. Por ejemplo, decía recién, el vacío, miraba la lista de precios, el vacío 1.060 pesos, el matambre 1.070, en el acuerdo está 599, con lo cual la diferencia de precios es casi del 80%. En el caso del asado, 940 pesos y en el acuerdo 549. En este caso es de 71%. Pero el acuerdo es por 3 días. Sí, 3 días. 3 días antes de Navidad y 3 días antes de... Y son por 20.000 toneladas. 10.000 toneladas en cada una de las fiestas. Es muy importante eso porque también es muy importante marcar que es muy difícil que estos precios populares lleguen al interior profundo de la Argentina. Sí, es simplemente para grandes supermercados durante 3 días previo a las fiestas y hay que tener en cuenta que el incentivo es grande porque la diferencia es mucha respecto del resto de los precios en las carnicerías y tiene un límite de hasta 5 kilos por familia. Eso también es importante decirlo. Yo creo que es una buena medida del gobierno, pero es un paliativo para tratar de encarar el año que viene y que los precios estén estabilizados en esta dimensión. Si los precios no se estabilizan en esta dimensión, el acuerdo que firmó Julián con... ¿Por qué la realidad del precio más allá del acuerdo es que tiene que aumentar? De la manera en que vemos que... Porque ha aumentado en todos los lugares del mundo, Víctor Hugo, y cuando la exportación tracciona es imposible para... Mire lo que pasa en Brasil. Hoy a la mañana yo estaba en un programa de radio de Radio Nacional con Federica y habló un oyente de Brasil. En Brasil la carne están poniendo la bandeja sin la mercadería, con el precio, y te la dan en la caja por miedo a que te la roben. Porque ha aumentado cualquier cantidad de un producto de lujo. En Estados Unidos aumentó el 12% la carne, en España aumentó el 20%. Por eso es que Biden está queriendo tomar medidas sobre el precio de la carne. Entonces es un problema que nosotros... Que hay menos carne en el mundo. ¿No sabe cuál es el principal problema que tenemos nosotros? Que no tenemos ningún mecanismo permanente que regule y controle y administre la tensión entre la exportación y el mercado interno. Lo hemos destruido en los 90 y no nos animamos a dar ese debate de fondo que es cómo debe participar el Estado en el control de la economía para garantizar los alimentos en la mesa de los argentinos. Eso es clave. Eso y el salario. Usted ve los números de la FAO que salieron ahora. El lugar en donde más creció el hambre es la República Argentina. Creció en toda América Latina. Pero en donde creció más vertiginoso es la República Argentina. ¿Y eso? Producto de estos golpes inflacionarios que te pega la derecha cada tanto, en donde acá hay un problema central, Vitor Hugo, que son los monopolios. A ver, hasta que no discutamos los monopolios y la matiz de producción de alimentos, siempre vamos a tener estos saltos. Esa es la clave y eso es lo que el campo nacional y popular tiene que animarse a discutir de una vez por todas. De cara a la sociedad, cómo vamos a producir los alimentos, para quién y quién los va a producir. Pedro, muchas gracias como siempre. No, el agradecido soy yo. Un dato preocupante de estas horas tiene que ver con el COVID. Hoy tenemos un número alto para lo que venía ocurriendo. Se insinuaba, pero 4.555 casos, ya es mucho. 34 muertes, pero 4.500 casos de contagios. ¿Cuáles serán los números de mañana, pasado? ¿Volveremos a pensar en 10.000 contagios y en superar 10.000 contagios? La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada. Tiene que darse la vacunación en todos los ámbitos. Dice María Van Kerhoff de la OMS, nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por COVID en el mundo, tanto de Delta como de Omicron. Se lo repito a los gobiernos, no esperen para actuar. La verdad es que en ese sentido, en la Argentina se está actuando. Pero hay que ver también cuál es la respuesta en el mundo. Da la sensación de que van a venir otra vez restricciones. Ya las hay en Francia, me gustaría tomar contacto con algún país de Europa, por ejemplo Francia, para saber ya qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que las restricciones están marcando, porque la preocupación es muy honda. Y acá se da un fuerte rebrote, pese a la buena vacunación, a todos los esfuerzos que en ese sentido se hacen. Es altamente preocupante que hoy estemos en 4.500. Veníamos, los contábamos por cientos los casos. Y hoy hablamos de 4.500, nada menos. Lautaro Maillín, buenas tardes. Doctor Hugo, muy buenas tardes para todos ustedes, para los que están del otro lado. Y Ocaña festejó la triple dosis de veneno. Así hemos titulado esto irónicamente. ¿Por qué? Porque se vacunó, lo publicó en su cuenta de Twitter. Ya vamos a estar viendo a continuación algunos destacados gráficos con archivos que la contradicen. Y dice, hoy recibí la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 en el Centro Islámico. Agradezco a todo el personal de salud y voluntarios que siguen llevando adelante esta gran tarea. También en la comunidad que continúa con los cuidados, protegiéndonos entre todos. Es lo que dijo el día de ayer desde su cuenta de Twitter la diputada de Juntos por el Cambio. Vamos a empezar a repasar algunos archivos de ellas que lo vamos a hacer de manera gráfica. Después, Víctor Hugo, seguramente vos en la columna lo vas a mostrar de manera audiovisual. Atención, esto lo decía el 28 de septiembre de 2021. Graciela Ocaña cree conveniente suspender las compras y la elaboración de la Sputnik V. Es lo que decía la diputada de Juntos por el Cambio en contra de la vacuna hace muy poquitos meses atrás. Muy poquito, septiembre, 28 de septiembre de 2021. Tenemos otra de octubre, del 3 de octubre. Polémica por la vacunación, aprovechaba, así titulaba Clarín, dice 3 de octubre de 2021. Graciela Ocaña alertó por la falta de evidencia científica para vacunar a menores con la Sinopharm. Bueno, esta es otra de las grandes envergüenzadas de la mafia de Clarín. Es una cosa increíble. Cuando uno ve este título y sabe después lo que pasó y el respeto que ha habido en el mundo por todo esto, no puede creer. Esto de andar visitando estos archivos inmediatos de los comportamientos periodísticos en un tema en el que estaba en juego nada menos que la vida, es una barbaridad, es un dolor muy grande. Sí, Víctor Hugo. Y hay un reconocido periodista que se enojó mucho cuando vio el tuit de Graciela Ocaña. Lo vamos a ver a continuación. Es nada más y nada menos que el doctor Darío Villarruel dijo, no era veneno, mentirosa, cereal, y la votaron. Háganse cargo. Es que está bien. Así nos enteramos gracias a Darío Villarruel que se había vacunado. Sí, porque, a ver... Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, porque mi suegra tiene 88 y todavía no se dio la tercera. Y la han citado para estos días. Pero ella ya se vacunó y tiene 61, porque averigüé. Y tienen las dos dosis de Sinopharm, que ahí veíamos que también criticaban a la Sinopharm. O sea, ahora se da la tercera. Ella hizo toda campaña electoral para que la voten porque criticó al gobierno por la vacuna. Y ahora va y se vacuna. No se puede ser tan mentirosa, tan caradura. La mujer responsable de la denuncia del plan Cunitas... Bueno, Ocaña te demuestra que sí, que se puede ser. Sí. Eso que decís que no se puede ser. Permítanme ir con Sofía Pérez, nuestra compañera en Córdoba. Sofía, buenas tardes. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a todos en el piso. Y así es, preocupación en Córdoba capital, específicamente por estos ya 90 casos confirmados de COVID tras una fiesta de egresados. Y esto lleva a más de 800 personas aisladas, involucrando un total de cuatro colegios. Ahora mismo estamos a espalda de uno de estos colegios, en el Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, aquí en Barrio General Paz. La verdad que es complicada la situación. Estos cuatro colegios cancelaron los exámenes que tenían. Pasaron a ser virtuales por prevención para poder hacer un correcto seguimiento epidemiológico. Esta fiesta ocurrió el anterior fin de semana, no este, sino el anterior, en otro de los colegios. Pero son colegios que están muy cercanos y los chicos tienen relación entre sí. Y es así que fue afectando un total de cuatro colegios de aquí, de Córdoba capital. La preocupación es que se pudo analizar en profundidad algunos de los casos confirmados y no son compatibles ni con la variante Delta, ni la Manaus, ni la Andina. Así que también hay preocupación de que sean Omicron estos casos, ya 90 casos. Y también lo que llama la atención es la rapidez con la que avanza este brote, ya que de estas 800 personas aisladas sospechan que pueden haber más casos positivos. Por supuesto, los seguiremos informando de lo que sucede con estos casos, con este brote aquí en Córdoba capital. Volvemos con ustedes, gracias. Bien, bien, Sofía. Muchas gracias. Volvemos en cuanto te parezca prudente hacerlo. Es preocupante lo que nos cuenta desde allí Sofía Pérez. Veíamos también el día de ayer mucho rechazo al pase sanitario. Y ahora lo vamos a ver en el siguiente destacado. El vicepresidente del PRO cuestionó el pase sanitario con una vacuna en fase de prueba. Bueno, en la misma línea en la que antes estaba Graciela Ocaña. El tema es que ahora Angelini lo sigue diciendo, ya sabiendo que la vacuna ha superado las fases de prueba. Y es algo que hoy lo comentaba, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof, que muchas veces para poder entrar a algunos lugares hay gente que no se va a vacunar y porque quiere acceder a esos sitios termina poniéndose la vacuna. Habló el gobernador y dijo lo siguiente. Mirá, escuchamos al que es el líder indiscutido de la oposición, que es Mauricio Macri, decir que se muere el que se tenga que morir. Esto nunca me quitó el sueño. Todas cuestiones que tienen que ver con posicionamientos en muchos aspectos. Y después a dirigentes que decían que estaban en contra de los cuidados. Después en contra de las vacunas. Después decían que la vacuna era veneno. Después decían que la vacuna pediátrica no servía. Y ahora dicen que todos los esfuerzos que tratamos de hacer para que tome conciencia nuestra sociedad y se vacune, que están mal. O sea que yo lo considero una decisión política y una forma de ver las cosas con las que no coincido. Obviamente estamos en el juego democrático. Ahora, este es un tema de salud pública. Entonces yo les pido que a los que dijeron que la vacuna era veneno, con alguna, con una nos acompañen para tratar de cuidar a los y las bonaerenses por lo menos. Pueden hacer mucho daño porque es la salud, es la salud, es la vida. Con esto dejémonos de joder. La verdad, dejémonos de joder. Parece mentira que haya que hablar en estos términos pidiendo que la gente se cuide, que los medios acompañen, que la política acompañe. Efectivamente lo que está en juego, Darío, es la vida. Tal cual. Y la polémica aparece por fase de prueba. En todo el mundo está en fase de prueba. En la tercera. Y la verdad que hay millones de personas, miles de millones vacunadas. No se entiende por qué. Porque hoy dio una nota, en Radio 10 lo venía escuchando Angelini, y en realidad se opone también a que la vacuna sea obligatoria. Algo que no ha sucedido. Y se adelanta con el tema del pase sanitario. Porque atenta contra qué? ¿Contra qué atenta? Contra la libertad de las personas. A ver, la libertad de las personas tiene que ver con la salud también. Si no hay salud, por más que tengas libertad, no vas a ningún lado. Ayer Steffi cuestionaba a la oposición que se oponía por oponerse. Bueno, ahí el gobernador Kicillof está diciendo lo mismo. Está diciendo que se oponen por una cuestión política. Se oponen al pase sanitario, pero no te explican por qué se oponen a ese pase. Bueno, ahora vamos a tratar de analizar el siguiente cuestionamiento a las políticas aplicadas por el gobierno en relación al cuidado y al combate contra la pandemia. Vamos a leer primero el título. Te dice la Nación, duro informe sobre la gestión de Alberto Fernández y el comité de expertos frente a la pandemia. Vamos a ver eso, Víctor Hugo. Vamos a ver quiénes participan. ¿Quién escribió eso? Ahora vas a ver. La Fundación Alem, el SimSang de la Unión Cívica Radical, difundió hoy un trabajo que documenta la gestión irresponsable de la pandemia por parte del gobierno. Es importante entrar a la nota y no entrar en el título. Bueno, tenemos algunos de los nombres ahí, Víctor Hugo, y se ve a Adolfo Rubinstein, por ejemplo, que es del ex gobierno de Mauricio Macri, que también fue candidato, Maximiliano Castillo. Pero, bueno, ahí estamos viendo cómo te titulan de una manera y vos tenés que entrar primero a la nota para saber qué son radicales y después qué radicales están ahí adentro. Qué importante es entrar a las notas y no quedarse con el título que te dice una cosa. Ahí tenemos cuál es la fuente. Rubinstein. No puede ser fuente ni para lavarte la cara. Mónica Marquina. Estas son las fuentes a las que Nación apela para poner un título terrible, tremendo, porque si las cosas fueran así, la Argentina es mirada con admiración por el resto del mundo. No han podido encontrar una nota. Usted se imagina si el Financial Times, alguno de los diarios de la derecha internacional pudieran publicar algo contra la Argentina en cuanto a la pandemia, cómo lo celebrarían aquí. Pero usted no ha visto una sola nota de eso. ¿Por qué no la hay? Porque la Argentina es vista como uno de los países que mejor hizo las cosas en el mundo entero. Miren lo que fue la vacunación. Miren lo que fue la cuarentena. La cuarentena, justamente, por ser buena la cuarentena, era que no les gustaba. Era que peleaban contra la cuarentena. Miren lo que fueron las vacunas. Aquellas que envenenaban ahora son una posibilidad de salvarse, porque seguramente sin la vacuna estaríamos no en 4.500, sino en muchísimos más casos de contagio, como está sucediendo en Francia, donde, por ejemplo, ya están en 61.000 casos, o en el Reino Unido. Estas barbaridades son aquellas con las que hay que enfrentar permanentemente, y de ahí lo que decía Kicillof hace un ratito nada más. Sí, por eso también el graf que teníamos hace un ratito, Víctor Hugo, un informe más parcial que Laura Alonso. Vamos a Pablo Messina, hablando de estos temas. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Víctor Hugo. Aquí nos encontramos en La Rural, uno de los cinco grandes centros de testeo que ha establecido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde aquí se puede venir sacando turno previamente, y aquí, si uno viene, no tiene que tener síntomas. Recordemos que si hay síntomas, hay que ir a las UFU, a las unidades febriles de urgencia que funcionan en los hospitales, donde también estas colas se repiten, Víctor Hugo. Mi experiencia el domingo en el Pirobano fue de ver 40, 50 personas esperando por un testeo en horas del mediodía del día domingo. Bueno, esta es la realidad que se ve hoy en día. Adentro muchísima gente, es constante, constante y hasta las 20 horas, la cantidad de gente que viene a testearse aquí, no hay que tener síntomas y hay que tener turno. Mucha gente viene sin turno por demanda espontánea y se encuentran con el problema de que no pueden acceder. Esta es la nueva modalidad que ha generado el gobierno de la ciudad. Quiero ver si puedo hablar con alguna de las personas que están aquí para saber por qué deciden testearse. Hola, ¿la puedo molestar un momento? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos en vivo para hace cinco meses. ¿Saber solamente? ¿Te venís a hacer el testeo? Ah, sí, el testeo de antígeno para viajes. ¿Es para viajes? Sí. Y te lo estás haciendo de manera preventiva. ¿Sacaste el turno? Sí, por la mañana yo hice, ahora yo voy a buscar resultados. Muy bien. Ah, ahora tenés resultados, ya lo hiciste el testeo. Sí, ya hice por la mañana. ¿Y no te daba el resultado a través del teléfono, a través del bot? El bot aún no está funcionando para mí porque yo hice por el pasaporte, así que no sé cómo funciona, entonces yo voy a sacar dudas acerca del resultado y todo más. ¿A dónde viajas? A Brasil. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿cómo le va? ¿Les puedo hacer una pregunta simplemente para saber si pudiste sacar bien el turno, si no tuviste ningún inconveniente? Sí, todo perfecto, la verdad que todo bien. ¿A qué hora lo sacaste? ¿Fue en el mismo día? ¿Te dio la posibilidad? En el mismo día, sí, en el mismo día me dieron la posibilidad de sacar el turno y lo saqué para hoy. Bonito, era hasta las 20, ¿no? Obviamente, que te da la opción. Sí. Te hago una pregunta, ¿por qué es el testeo? Porque fuimos contacto estrecho. Ajá. ¿Cuántos días pasaron? Ya pasaron cinco días. Cinco días. Bueno, están pidiendo... No tenemos síntomas, pero por las dudas venimos a hacerlo. Está bien, porque estaba escuchando por ahí que están pidiendo siete días, que es un dato a tener en cuenta, pero bueno, gracias, que esté todo bien. Bueno, ahí ven un par de testimonios en el caso de viaje. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta nada más? No, nada más. Gracias. ¿Le puedo hacer una consultita? Simplemente para saber si pudiste sacar bien el turno, si pudiste acceder bien. Sí, todo perfecto. La verdad que muy bien organizado. ¿Lo hiciste temprano? No, lo hice ya con varios días, pero todo perfecto. La verdad que sí, muy buena la gestión. Y simplemente saber por qué te tuviste que testear. ¿Cuál fue el motivo? Viaje, además. Pero la verdad que sí, felicito al gobierno, porque la verdad que está muy bien organizado. El gobierno de la ciudad, muy bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí tiene Víctor Hugo. Son las personas que han sacado el turno de manera anticipada, como debe ser en los cinco centros de grandes testeos. Recuerden que si hay síntomas, es la UFU, la Unidad Febril de Urgencia, donde sí se tiene que realizar cuando hay un síntoma. Y atención, que si hubo un contacto estrecho en el día de ayer, le van a estar pidiendo una semana por lo menos de ese contacto para poder hacer el testeo y que tenga un resultado que se considera veraz para poder tener el resultado en aproximadamente 24 horas. Esta es la realidad que se vive ahora en la rural, en este acceso peatonal. El caso de Lucas sigue avanzando para convertirse en un leading case. De lo peor que puede hacer un grupo de policías. Usted ya sabe que hay tres que tienen prisión preventiva por el homicidio agravado. Pero le comentamos que hoy el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbera, pidió la prisión preventiva para los otros seis policías. Pero atención, no solamente acusados de falsedad ideológica, de instrumento público, poner un arma y escribir en un acta que esto había ocurrido, que no ocurrió. No solamente el tema de los apremios ilegales que sufrieron los menores. No tampoco el tema de que fueron esposados. El fiscal acusa a estos seis policías de uno de los listos más graves que tiene el Código Penal. Torturas. Artículo 144, inciso 2 del Código Penal. Tienen penas altísimas de hasta 15 años de prisión. Reitero, son los seis policías que llegaron después. Ahí también está la policía que apareció en la tele antes de entregarse, llorando, diciendo que a ellas la llamaron, que no tenía nada que ver. ¿Y por qué el fiscal fundamenta en 45 carillas el tema de la tortura? Porque ayer le amplió la indagatoria. Y le preguntó sobre el trato a los menores víctimas que iban con Lucas. Primer dato, el cigarrillo que se quemó en la mano de Lucas. Esto forma parte de tortura, dice el fiscal. Y además, siguiendo los tratados internacionales de los derechos del niño, niñas y adolescentes, se habla que los menores de 18 años no pueden ser tratados psicológicamente con persecución. Esto es, esposarlos, ponerlos contra el piso, gritarles, denigrarlos, tratarlos como negros. El juez hace una diferencia, o el fiscal mejor dicho, de lo que es privación ilegal en libertad, vejámenes y tortura. Supongamos que fuesen mayores los detenidos, que no tenían nada que ver, que eran los pibes, podría ser a premios ilegales o vejámenes. ¿Por qué el juez aplica la tortura? Porque cita los tratados internacionales, porque es el Estado el que está torturando, en nombre de los policías de la ciudad. Es un leading case importantísimo, habrá que ver si el juez, Martín del Viso, dicta la prisión preventiva contra este pedido, que repito, no tiene antecedentes, y tiene fallos de la Corte Suprema, fallos de la Cámara de Casación, de la Sala Segunda, donde claramente se especifica lo que es tortura a menores, y esto ocurrió en la Argentina hace menos de un mes. Sí, es tan grave ese episodio que te quita deseos a veces de ser crítico con otras cosas que también. Merecen que uno repare en ellas, lo que pasó con Milley, por ejemplo. Pero después lo que estás contando, policías que se pusieron de acuerdo para protegerse, para inventar un delito, para inventar una condición de delincuentes de quienes eran víctimas de esos policías, los demás que participaron. Decís, Darío, que la policía que lloraba y que había pedido exhibición de prisión y no prisión, y no se la concedieron, también está entre los acusados por el fiscal. Exactamente, entre los seis que fueron detenidos en la segunda etapa, recordemos que el fiscal pidió más detenciones, que todavía el juez no ha tomado cuenta, porque habla de una organización de protección a brigadas que actuaban de esta manera. Eso sí que es de una gravedad, pero hablemos igual de lo de Milley, que por cierto muestra una especie de condición ética que tiene, pero es mucho menos grave que esto, porque estos temas, el que está tratando Darío, a uno le rompe el corazón. Todavía hay una familia que está esperando, que siempre sueña, y que todo sea una pesadilla, y que el chico de 17 años vuelve. Esto ocurre cuando el dolor es tan grande. Todavía tenemos a sus amigos, es como esperándolo. Y mientras tanto nos vamos enterando de torturas, de comportamientos, tan al margen de lo que se puede esperar de la policía que está para cuidarnos, que da mucha pena que las cosas sean así. Pero vayamos a lo de Milley. Milley faltó ayer al Congreso en su primer día, e intentó justificarlo desde Rosario. Lo vamos a contar con el siguiente destacado. ¿Qué dijo Javier Milley? Javier Milley justificó su ausencia en el debate con Martín Guzmán por el presupuesto 2022. No es un faltazo, tenía una actividad programada hace tres semanas. ¿Podés faltar a un lugar donde no sos parte? Se pregunta él. Y dice que quedó afuera de la Comisión de Presupuestos. Él dice que lo dejaron afuera. Y no descartó que el Ministro de Economía haya llegado a ese día al Congreso a Drede para no cruzarlo, está diciendo Javier Milley. Está diciendo que armaron todo. Un día en el que Javier Milley viajaba a Rosario para juntarse con algunos seguidores de él, está tratando de explicar este faltazo desde una teoría que parece un poco, por lo menos, no tiene mucho sentido. No es verdad porque se ve que desconoce, Milley, el funcionamiento del Congreso de la Nación. Se pensaba que se iba a unir con Esper, con lo cual tenían fuerza de bloque. Al ser uno o dos, no tienen participación en las comisiones. Cuando son más, cuatro, son elegidos para cada una de las comisiones. Él se quedó afuera, pero ojo, como diputado, puede estar sin tener voto, es decir, no puede votar, pero puede estar y puede participar. Lamentablemente, al no haber unión con Esper y formar un nuevo bloque, cada uno se ha quedado solito. La pregunta es, ¿para qué llegaron al Congreso? Porque tan solito, muchas fuerzas no van a tener. De todas formas, es el único economista de los importantes, que no fue a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y digo, importantes más allá de que les guste o no la postura, que nos guste o no la postura. Porque, por ejemplo, sí estuvo José Luis Espert, que no forma parte de la Comisión, y sí estuvo López Murphy, que también es uno de los economistas importantes y no integra la Comisión. Con lo cual, podés no votar, pero si es tu tema y es algo sobre lo que entendés, ningún diputado puede... Digo, no tienen vedada el ingreso. De hecho, pueden estar, pueden preguntar, pueden hablar. Lo que sí es, no pueden votar el dictamen de minoría de la Comisión, votan en el recinto. Ese fue uno de los argumentos de Javier Milei, que podés hablar, pero no podés votar. Lo escuchamos. Hemos sido blanco de muchas críticas. Digamos, critican de que hoy no estuve en la reunión de la Comisión de Presupuestos. Les voy a decir algo. Por un acuerdo entre la casta política, en un acuerdo de castas, en un acuerdo de grupos, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se pusieron de acuerdo para silenciar las voces de las minorías. De nada sirve estar calentando una silla. Mejor contarle la verdad a la gente. Y acá estoy para hablar con ustedes. ¿Para qué voy a estar calentando una silla? ¿Para qué voy a estar hablando? Si es hablarle a la casta que se nos caga de la risa en la cara, porque ellos se quedan con los votos, con algo absolutamente inconstitucional. ¿Tanto les molesta que opinen sobre el presupuesto? Hoy aquí, donde Melgrano levantó por primera vez la bandera, les voy a contar las mentiras del presupuesto. Empeoró, ¿eh? No, no está muy bien. Muy crítico contra la casta, pero ella el primer día que tiene que ir, falta y dice que no va a calentar la silla. Bueno, imaginamos que va a haber varios faltazos más de mi ley, pero no sé si tantos. No, y que cuente los argumentos, ¿no? Por los cuales está en contra del presupuesto, eso es lo más importante, más allá del resto de definiciones vacías que hace respecto de por qué no asistió. El que habló también, otro economista, es Melconian respecto del presupuesto y dijo, bueno, no les quiero espoilear, como decimos ahora. Vean ustedes lo que decía. Resulta que el fondo dice que pase por el Congreso. Y la verdad que no hay ninguna ley que exija que pase por el Congreso un presupuesto con el fondo. Esto es un disparate, es una monografía de escuela secundaria. Y la verdad que si el fondo está avalando esto, el fondo está peor que vos. Porque si terminás un año arriba de 50 de inflación, me decís que la inflación va a ser 33. Exacto. Que va a seguir emitiendo. Inventás dólares que no sé de dónde vienen. Buscás un mercado local de capitales que no existe. No tocas la tarifa porque tarifazo no va a haber. Acá, esto que me acabás de traer, es una monografía de escuela secundaria, pero simultáneamente quien está avalando esto derida más que vos. Lectura entonces política de Melconian. No, el presupuesto no tiene que estar avalado por el FMI. Lo que tiene que estar avalado son las metas fiscales a las que Argentina tiene que someterse en negociaciones porque al FMI lo trajo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora que se lo tengas que explicar a Melconian de esta manera, parece mentira. Este es uno de los 10 personajes que más veces es entrevistado en el mundo de la televisión. Este va haciendo SAP y en algún lado está Melconian o de Pablo o alguno de ellos, diciendo estas mismas cosas, peleando exactamente por lo mismo, trabajando para sus clientes, no para contar lo que pasó o lo que sucede, sino para hacer que sucedan cosas, hacer que fracase un gobierno, hacer que no se entienda cuál es el arreglo con el FMI, cuáles son las verdaderas dificultades que se pueden tener. Son personajes tremendamente dañinos. Y como son impunes, porque mire que este hombre ha hecho cosas, mire que ha dicho disparates, mire que se ha equivocado. Este es el que decía, su gran lectura del 2001, antes de la tremenda desgracia que vivió el país, la Argentina tiene un sistema bancario que se va a exportar al mundo, decía. Se va a exportar al mundo. Un amarracho de personaje que después estuvo, por supuesto, en todo lo que precipitó la desgraciada situación de la Argentina del 2001. Pero además es un hombre que toma dineros en bonos y que después va contra el país. No llegó a litigar en la parte fuerte de los bonistas porque él había cobrado. O sea, está en el negocio. Habla de acuerdo a sus intereses. Y le molesta mucho a Guzmán. Porque Guzmán es limpio. Guzmán es noble en el sentido de no estar trabajando para él. Nadie se animaría a decir esto, me da la impresión. Sería la peor desilusión de años que me llevaría si Guzmán no fuera lo que pensamos. Más allá de si acierta o no, pensamos que sí, pero puede que no. Pero está trabajando de otra manera. Guzmán está trabajando para ver si le da un poco de felicidad a millones y millones de argentinos. Melconián trabajaba para su bolsillo y para la de sus clientes. Y este es el crítico que aparece a cada rato en la televisión denostando al gobierno y a la figura de Martín Guzmán que me parece que tiene un problema de inquina. Se va a tener que gastar algunos pesos en el diván. Porque hay algo de la nobleza, la ética y yo creo que también el conocimiento de Martín Guzmán lo molestan al personaje. ¿O me querés decir, como decía algún colega, que esos que vemos todos los días en los canales de televisión, en las radios, en los diarios, que siempre son los mismos, Cachanocchi, Adorni, Antesper, o sea, van a los canales para demostrarles a sus, los que les pagan, que eso lo hacen para que vean qué bien trabajan para sus intereses? No, trabajan naturalmente para que pase lo que ellos, los empresarios que les pagan, necesitan que ocurra, sacar ventajas de todos lados. Te trabajan la cabeza, la subjetividad, los mercados los escuchan, tremendo el poder que esto implica. Porque uno no está prevenido, uno escucha un reportaje, aparecen 20 economistas más o menos en la lista, siempre los mismos y siempre con el mismo discurso. Sí, Víctor Hugo, y sobre todo lo más impactante de todo es cuál es el sentido común, qué ideas permean al sentido común. Porque después escuchamos, por ejemplo, que la emisión genera inflación y todo el mundo lo repite como si fuera una verdad revelada y es en realidad una lectura de una corriente económica respecto del fenómeno del aumento de los precios. Pero no te lo explican así, lo explican en general dándolo como por cierto. Ese es el gran problema porque hacen que la economía es una ciencia exacta y no lo que verdaderamente es que es política, la economía siempre es política y una cosa más son todos varones, varones liberales. Melconian es uno de los economistas preferidos de Patricia Burge y también del expresidente Mauricio Macri que desde La Rioja empezó a hablar ya del 2023 y dijo que en breve va a comenzar el segundo tiempo. Hola amigos, estoy con una persona muy importante que les quiere mandar un saludo. Les mando un beso muy grande a todos, espero que tengan unas felices fiestas y nos vemos pronto. Se viene el cambio que la Argentina necesita, se viene el segundo tiempo. Se viene el segundo tiempo dice el expresidente Mauricio Macri. Él ha tratado de explicar que el segundo tiempo es del conjunto de Juntos por el Cambio pero ahí yo creo que va a empezar a comenzar a hablar del 2023. Todavía no dijo que va a ser candidato, siempre dice que está para ser consultado pero bueno, veremos cuando llegue el momento de decidir. Cuando le consulten ¿quién te parece que puede ser el candidato a presidente? Se va a votar solo como alguno de los jueces de la corte. Así va a ser, más o menos, en eso va a estar. Pero mientras tanto todo lo que se trabaja desde el PRO es como para acelerar ese segundo tiempo porque más daño no se puede hacer. Este comportamiento en el tema del presupuesto con el FMI Siendo ellos los responsables absolutos, totales de lo que sucedió y lo sabe cualquier persona o el comportamiento que tienen con respecto al pase sanitario. Todo esto que hacen diariamente es demostrativo de que han perdido por completo la dimensión del espacio que ocupan políticamente. Es un lugar donde se supone que los pone el pueblo aunque en realidad a ellos los pone una élite y de ahí viene quizás el comportamiento que tienen. Sí, hay muchas internas en el vestuario y hay que ver cómo se va a llegar a ese segundo tiempo porque siguen las fracturas en diputados en Juntos por el Cambio y ahí vemos el armado del Congreso dice Clarín en diputados juntos se dividió en 10 y hay bloques con un solo integrante. La conformación del interbloque opositor se fragmentó por diferencias ideológicas e identidades provinciales. La jefatura del espacio todavía está vacante. Esto es lo que se va a tener que definir en los próximos días ya sabemos que el interbloque Juntos por el Cambio era presidido por Mario Negri ahora ese puesto está huérfano y podría ser ritondo el sector de Giacobiti está impulsando a De Loredo vamos a ver cómo sigue esa interna acá vamos a entrar al Senado Lozada sobre la interna de la UCR romper un bloque es ser funcional al kirchnerismo es lo que dice Carolina Lozada criticando a los radicales y tenemos otro más hablando de radicales vamos a ver lo que dijo Giacobiti en relación a la interna de Juntos por el Cambio ahí lo tenemos dice la política online Giacobiti analiza votar a Ritondo del PRO para sacarle a Negri de la UCR la jefatura del interbloque de Juntos esto es lo que está reflejando es claramente la interna que hay en la UCR y dice los 12 votos del bloque de la UCR disidente más los del PRO y Monzó sobrarían para derrotar a Negri y a Carrió porque a Negri y a Carrió porque sabemos que Carrió es de la coalición cívica tiene muy poquitos integrantes el bloque de la coalición cívica y Lilita Carrió apoya a Mario Negri veremos si termina siendo Ritondo o Negri quien se quede con el bloque de Juntos por el Cambio ahora vamos a escuchar un fallido que sucedió en un canal vecino en la grilla Víctor Hugo están hablando de Juntos por el Sobre hay un gran sector de la población que quiere a la oposición a Juntos por el Cambio más unidos no en tanta interna y en segundo lugar pero es la esencia del radicalismo la interna la interna es y hay un cargo y se matan por el cargo político de la estructura del propio radicalismo pero esto es de Alfonsín y después también tiene una proyección sobre Juntos por el Sobre el PRO me va a costar explicar esto es un fallido raro están diciendo Juntos por el Sobre después dijo el PRO y en realidad no le des vuelta dijo Juntos por el Sobre dijo Juntos por el Sobre totalmente no hay otra vuelta igual puedo opinar algo que ataca el radicalismo de golpe de la prensa hegemónica ahora el radicalismo es re malo y en su momento era re bueno cuando se acercó a Cambiemos la verdad que esto de formar parte de la interna siendo periodistas o ex periodistas la verdad que llama mucho la atención están tratando de ordenarlos vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos en la hora seguimos en la hora y lo hacemos con Rafa Palavechino en uno de nuestros móviles Rafa buenas tardes hola Víctor Hugo buenas tardes estamos en el malo a presentación del libro 2001-2021 autor José Ignacio de Mendidura en titular del vice que quiere refutar el libro de Mendidura buenas tardes buenas tardes como están bueno un libro que si bien describe una historia de un momento de una crisis muy profunda de la Argentina básicamente lo que pretende ser es mostrar un futuro un futuro que cuando el campo nacional logra consensos la Argentina sale sale sin lugar a duda de la crisis en contra de los peores augurios que siempre nos han asignado en aquel momento yo resalto y acá está el presidente Dualde el peronismo y el radicalismo pusieron de acuerdo para salir de la crisis después cada uno seguiría su camino y eso permitió que de la peor crisis social política y económica que llegó la Argentina pasáramos al periodo de crecimiento más largo que recuerda la historia argentina el libro pretende eso pretende darnos esperanza mostrarnos que lo hicimos mostrarnos que la Argentina productiva del campo de la industria de los servicios tuvo una recuperación extraordinaria y no es verdad que la Argentina está condenada a una situación muy difícil por delante porque es importante hoy todo ese aprendizaje o todos esos recuerdos ese balance que recoge el libro yo creo que hoy por eso no es casualidad aquí hoy está la oposición está el oficialismo está la CGT los trabajadores la iglesia el poder judicial todo lo que constituye la Argentina profunda y yo creo que ella es la que tenemos que encontrarnos para tener una agenda productiva que nos aleje de la especulación financiera que nos aleje de todas políticas que lo único que hicieron fue retroceder así que espero hacer este aporte con un libro que cuenta una historia pero que ve futuro y sobre todo muestra de qué forma se constituyó la Unión Nacional usted recién hablaba de la necesidad de alcanzar consensos que generaron después un crecimiento sostenido en la economía ¿cree que en la actualidad hay margen para poder llevar a cabo un nuevo consenso con las demás fuerzas políticas y sectores? yo creo que sí hay una generación de nuevos políticos yo lo cuento en el libro a ambos lados de la llamada grieta digamos que tienen futuro que son jóvenes que han empezado a ejercer la política en democracia y que saben que de poder tener consensos básicos sobre todo en el campo productivo tienen la posibilidad de una salida muy rápida para la Argentina confío en esa generación de mendigura bueno José Ignacio de mendigura en la presentación de su libro a Rafa Palavecino le quiero pedir que si tiene unos minutitos antes de continuar con el trabajo no se pierda la exposición de barradas en el malvo estamos hablando de los pintores uruguayos más extraordinarios del mundo en su tiempo 1920 1930 un verdadero genio de la pintura así que un vistacito Rafa contame cuando vuelvas que le echaste a esta exposición y ahora el doctor Darío Villarruel con una información trascendente tiene que ver con la cabeza de lo que es la justicia penal en la Argentina después de la corte ahí estamos viendo Alejandro Eslocar un hombre de gran trayectoria profesor de la facultad especialista sobre todo en temas de derechos humanos fue elegido hoy en una gran discusión que hubo en la Cámara Federal porque había otro candidato como presidente desde hoy hasta la misma fecha del año 2022 Eslocar será secundado por Mariano Borinsky el hombre que jugaba al pádel con Mauricio Macri como vicepresidente primero y la doctora Ana María Figueroa vicepresidenta segunda porque es importante bueno hasta ahora el presidente quien era Gustavo Hornos vilipendiado va puleado con pedido de juicio político si bien el consejo la cosa está parada evidentemente Gustavo Hornos ya no tiene ningún prestigio y además se lo dijo en la cara quien el que estamos viendo se acuerda acá le contamos le pidió que renuncie a la presidencia cosa que no hizo pero se esperó hasta ahora y Alejandro Eslocar está ocupando ese cargo algo muy importante es que el presidente deja de estar en su sala él está en la sala 2 pero ya quedó de común acuerdo que será Ángela Ledesma la que irá a ocupar ese lugar donde también están Carlos Maíquez y Guillermo Giacobucci es una sala muy importante porque ahí está la causa de Mauricio Macri en el tema Ara San Juan y por qué es importante Víctor Hugo el cambio porque hay que mirar también lo que pasó en la Cámara Federal a que no sabés quién ya no es más presidente después de 11 años en la Cámara Federal Martín Irursun no te puedo creer lo iba a decir digo no, no puede ser no es Martín Irursun pero el presidente ahora me parece que no va a ser alguien de tu simpatía porque el presidente ahora es el hombre que llegó de la mano de Angelisi con vinculación con el Cotino Xigli se llama Mariano Llorens y que también tiene un cargo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios donde recientemente hubo elecciones y él tiene un cargo importante es decir ha tomado peso interesante lo que me mandan de quién votó Mariano Llorens y por ejemplo quién votó Irursun y Bruglia a quién votó y cuáles fueron los votos de Bertuzzi para que llegue finalmente Llorens bueno esto no se sabe pero se intuye a propósito cómo va el concurso para sustituir a Bruglia y Bertuzzi el concurso está stand by Víctor Hugo sabés que hubo elecciones que hay mucha rosca que está todo hecho los exámenes todo pero se tienen que poner de acuerdo para que de los nueve votos haya cinco mirá lo que consiguió la Corte Suprema delincuencial Corte Suprema de la Argentina mirá lo que hicieron Rosencrantz Rosati que se ve que tiene un puente directo con Clarín absolutamente el abogado va ahí verdad bueno fijate lo que lo que significa pero también fijate Darío lo que están haciendo periodísticamente con el doctor Slocar que es un hombre tan reconocido que uno sin pertenecer a ese mundo sabe muy bien cuál es la jerarquía intelectual y moral de Alejandro Slocar el nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación fue funcionario de Néstor Kirchner en realidad era secretario de Rosati exactamente en esa época llegó al tribunal en 2011 y es discípulo de Eugenio Zaffaroni que es uno de los héroes cívicos el doctor Zaffaroni pero ellos lo usan evidentemente como una forma de estigmatizar pero que dice la mafia hoy quien es Alejandro Slocar ya pasa a pegarle el nuevo presidente de la Cámara de Casación Penal discípulo de Zaffaroni es uno de los fundadores de Justicia Legítima fue funcionario de Néstor Kirchner y uno de los jueces más cercanos a Cristina Kirchner chau ahora la volanta de esto debe tener todavía más miseria perfil de un juez K ese es el título bueno propio de lo que es capaz de hacer Clarín Mañeto son una mafia proceden como tal y alguna vez mucha gente al mismo tiempo no de a uno no saliendo como decían los indios en las películas sale uno y lo matan sale el otro y lo matan siempre hay alguien que tiene algo para decir un tweet Clarín mintió tal cosa no es como dice Clarín pero la realidad es que tendrían que ser más los que se sumen y acá está Sebastián Lacunza colega diciendo un juez ultra K porque pertenece justicia legítima reemplaza como jefe de casación al juez independiente que visitaba a Macri antes de fallar si no entiendo mal son muy sinvergüenza son muy bandidos y siempre actúan con un sentido mafioso de las cosas volvamos a poner todo lo que le tiraron en una sola línea dos líneas a Eslocan en Clarín es una cosa enloquecedora es algo tremendo le tiraron con amigo bueno discípulo de Zaffarón funcionario fundador de justicia legítima funcionario de Néstor Kirchner y uno de los jueces más cercanos a Cristina Kirchner ahora Hornos ¿a quién era cercano? ¿cómo se movía Hornos? ¿alguna vez este bandidaje mediático llamó a Hornos un juez M un juez Macri un juez M Mañeto alguna vez lo evaluaron de esa manera? por supuesto que no vivan los Hornos los Borinsky y toda esa gente que tanto daño ha hecho al derecho en la República Argentina y mueran aquellos que son decentes probos Locar tiene fama de ser uno de los hombres más capacitados más inteligentes que hay en el derecho no sabe cualquiera de ellos finalmente lo votaron todos ¿no? exactamente lo que pasa Víctor Hugo que venía con esta presión mediática que también se comentó y que algunos por ejemplo tenían miedo que se quede a Locar porque creían a Daniel Petroni un hombre que llegó de la mano de Mauricio Macri a ocupar un cargo que evidentemente todavía no tiene los antecedentes es Locar es muy reconocido con sus pares a pesar que les marca el paso cortito ¿sabe por qué le marca el paso cortito? porque resuelve de acuerdo a la Constitución Nacional y el Estado de Derecho y le doy un dato el Ultra K se excusó en la causa de Marcelo D'Alessio de Carlos Stornel imagínese si le tocaba a él él se excusó porque en su momento había sido el denunciante en una situación de Elisa Carrió que también está imputada en la causa y él solito se excusó mire si era K y se quedaba con esa causa era una causa que tenía de rehén ellos mismos tendrían que trabajar para que un juez sea bueno malo regular por sus fallos por lo que han hecho como juez por lo que se sabe de sus antecedentes salir un poco de esta trampa en la que ellos están en la que Hornos era independiente y es lo carno porque está en justicia legítima que fue un esfuerzo y sigue siéndolo por salirle al cruce al desastre que estaban haciendo con la justicia en la República Argentina vamos a hacer una pausa pero dejamos este título de Lautaro Maizlin si Víctor Hugo vamos a hablar de las presiones que ejerció el macrismo a los empresarios de medios porque hoy se conoció una noticia que la vamos a dar a continuación en un ratito vamos a estar con la columna ahora Lautaro Maizlin presentando un tema que hace a la forma mafiosa de moverse un gobierno en la República Argentina esto no tiene antecedentes van a ver ustedes los riesgos que vivió un empresario televisivo muy importante y que seguramente tenía también ejemplo de lo que había sucedido con los empresarios de acá sabiendo de lo que son capaces finalmente veamos esta información de Lautaro Maizlin Servini citó a de Godoy ex titular del ENACOM del gobierno de Mauricio Macri lo vamos a contar a través de la siguiente noticia de Política Argentina citan a indagatoria a ex titular del ENACOM por presiones y extorsión de Macri a Daniel Vila Servini citó a indagatoria a Miguel de Godoy en la causa en la que se investigan presiones del gobierno de Juntos por el cambio al empresario para que se diera el estado frecuencia de telecomunicaciones que había ganado el escandaloso apriete de Macri en los abrojos delante de Juliana Aguada ahí falta un dato ahí falta un dato a lo mejor está en la continuidad de la nota le querían quitar a Vila lo que dice la información para dárselo a Clarín esta es la primera denuncia la real renuncia es decir no era un problema simplemente político de Macri era una cuestión de Macri trabajando de che pibe de Mañeto yendo a extorsionar como presidente de la república al dueño de un canal y un tipo poderosísimo lo que ustedes quieran y sin embargo ahí se puso del otro lado de la mesa a decirle me tenés que devolver esto le tenés que devolver esto al estado porque lo tengo que dar a Clarín así son las cosas en la Argentina revivamos el momento en que Daniel Vila contó las presiones de Mauricio Macri directamente en persona tanto en los abrojos como por mensaje de texto hay una cosa que excede la presión que fue lo que hizo Macri conmigo que fue mandarlo al ministro de telecomunicaciones Oscar Aguad a presentar una denuncia penal por defraudación al estado pero peor que eso fue que una vez que devolví el espectro como me había pedido y como me presionaba para hacerlo me mandó un whatsapp diciéndome bueno ahora que has entregado al espectro voy a darle instrucciones al procurador general para que deje sin efecto la denuncia penal eso no se puede hacer vos no podés poner una denuncia penal y una vez que te dan algo que querés levantarla porque estás extorsionando claramente a la persona ¿no? si esto es tan inadmisible si si Victor Hugo y él contaba ahí que por mensaje de texto también ahora nos vamos a empezar a llevar un poquito mejor le había dicho a Daniel Vila y lo veíamos en el destacado de la política argentina también que hubo presiones directamente hacia Daniel Vila en la quinta de los abrojos con presencia de Julián Aguada lo que pudimos conocer recién a través del destacado de política argentina pero insisto Vila sabe es decir así lo denunció que le querían quitar algo que él tenía el valor 500 millones de dólares lo recuerdo perfectamente eso le quería manotear Mañeto para lo cual usaba a Mauricio Macri menos mal yo no sabía que la causa sigue esto es interesante Darío es un delito grave extorsión tiene una pena de 5 a 10 años extorsión siendo presidente además además y además digo Miguel de Godoy dirá que todo esto me lo pidió Macri o se negará a declarar ese es el dato fuerte que va a decir Miguel de Godoy indagatoria quiero decir que María Servini cuando te cita indagatoria es porque hay un estado de sospecha de la comisión de un delito y la verdad es muy raro que te haga una falta de mérito cuando se cumple el plazo procesal de 10 días que tiene para resolver la situación procesal porque ojo esto viene de hace tiempo no es que de un día para otro hubo mucha investigación y ella debe tener información que le va a hacer conocer a Miguel de Godoy cuando vaya a prestar declaración indagatoria tenemos declaraciones del Fondo Monetario Internacional y digo declaraciones pero en realidad son comunicados que hacen circular algunos voceros entre algunos periodistas ¿por qué estoy hablando sobre esto? porque ayer se reunió el directorio del Fondo Monetario Internacional para analizar uno de los pedidos de la Argentina sobre todo que es la revisión de las políticas de sobretasa ustedes saben que cualquier país que excede su cuota la cuota que le corresponde por su participación en el Fondo Monetario tiene unos porcentajes unos puntitos extras de tasa de interés para la Argentina eso significa según cálculos del gobierno entre 900 millones de dólares más o menos entre 900 y 1000 millones de dólares por año al cabo de 10 años son 9000 millones de dólares es un montón de dinero que la Argentina le está pidiendo al Fondo Monetario que revise el Fondo Monetario ayer se juntaron los directores ajá este es el pedido de Argentina bueno esto sirve dice el Fondo Monetario para mitigar el riesgo en las planillas del Fondo Monetario analizaron los distintos directores tuvieron distintas posturas y ¿qué van a decir? ¿la van a revisar o no? es la pregunta bueno es lo que no dicen desde el fondo lo que dicen es que hay distintas posturas y que en breve van a en los próximos días va a haber un comunicado respecto de esto la lectura y la sensación que tengo es que el fondo va a decir no se revisa por ahora la política de sobrecargos y esto es en función de cosas que vinieron pasando en los últimos meses sobre todo una filtración a la agencia de noticias Bloomberg sobre justamente la posición que probablemente podía llegar a suceder hacia el interior del directorio ejecutivo rechazando esta posición argentina lo vamos a ver en los próximos días todo parece indicar que va en esa dirección Víctor Hugo hablamos de Mauricio Macri otro revés en Dolores no le va bien con el juez Martín Bava su abogado Pablo Lanuse que parece que no le gusta ir a Dolores será el peaje no sé qué pidió ver los legajos reservados de la causa donde se espió a los familiares de la víctima de la Arra San Juan vía remota es decir quiere que se lo pongan en la web porque dice que su estudio está en la capital son documentos reservados secretos el juez Martín Bava le dijo mire si usted quiere venga Dolores yo le pongo sobre la mesa todo así que otro revés para Macri el juez Martín Bava le rechazó que va a ser Macri a dónde va a ir a la cámara de Mar del Plata que siempre le abren una puertita vamos a hacer la pausa y ya viene la columna la encrucijada el mundo está en una verdadera encrucijada que hacer frente al rebrote del COVID al Omicron al Delta que no se fue hay lugares donde ya hay confinamientos otros van mejorando esto es verdad por ejemplo en Francia donde las cosas estaban muy complicadas hace 3 o 4 días de pronto tienen la esperanza de que puedan vivir las fiestas normalmente porque también de eso se trata pero en líneas generales estamos otra vez en problemas el New York Times dice que el problema el inconveniente que se ha producido es que le perdimos el miedo al COVID bienvenidos al apocalipsis aburrido en un cuesta realizada a participantes estadounidenses del 3 al 6 de diciembre casi todos el 94% habían escuchado de la Omicron a pesar de las preguntas que quedan sin responder sobre los riesgos y si puede evadir el efecto de las vacunas tan solo el 23% respondió que cabía la posibilidad de que cancelaran sus planes para las fiestas de diciembre y el 28% dijo que era probable que no se reunieran con personas que no vivieran con ellos es decir la sociedad le ha perdido el miedo miren esta placa que tiene que ver con la organización mundial de la salud un tsunami de vacunación es lo que está haciendo falta lo dice María nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por COVID en el mundo tanto de Delta como de Omicron se lo repito a los gobiernos no esperen para actuar algo que por suerte en la Argentina no podemos quejarnos de que esté ocurriendo es decir se están haciendo las cosas bien como sucedió desde el primer momento y la vacunación sigue en un ritmo muy acelerado buscando ya la tercera dosis para todos vamos a ver a la BBC de Londres con esta información que también nos toca de cerca muchos de los que ingresan contagiados están sin vacunar y piden una dosis pero ya es muy tarde fíjense ustedes hasta donde nos lleva el tema de los antivacunas y la influencia que pueden tener ahora vamos a hablar de algo que se da en el Reino Unido porque también hay gente que ha tomado conciencia de lo que estaba pasando en ese país de nuevo aparecía por el Omicron el COVID con muchísima fuerza estas son colas que podemos pasarlas velozmente o lentamente y van a ver ustedes la magnitud que tienen de gente que se está tratando de vacunar que está haciendo la cola exactamente para eso y que pasa en el resto del mundo miren lo que es esa cola impacta esto es gente que quiere vacunarse ahora para la tercera dosis en el Reino Unido no si el que se quemó con leche ve una vaca y llora es verdad aquí está la gente en el Reino Unido totalmente convencida de que lo que la va a salvar es la vacuna no todos lamentablemente porque están también los famosos antivacunas contra los que tiene que pelear Anthony Fauci el hombre fuerte de la lucha contra el COVID en los Estados Unidos que cuenta Fauci bueno que lamentablemente no se puede llegar a la inmunidad de rebaño porque le quedan 60 millones de personas que no se quieren vacunar escúchelo para la inmunidad de grupo se necesita un 80% de vacunados llevamos 61% doctor Anthony Fauci como convencer a los que no se quieren vacunar bueno ha sido muy difícil porque tenemos unos 60 millones de personas en este país elegibles para vacunarse que aún no se han vacunado hemos intentado todo hemos intentado todo pero si no se vacunan si no se quieren vacunar que puede hacerse por parte de las autoridades científicas eso es una cuestión política y como es político el motivo por el que no se quieren vacunar los republicanos que en el 90 y pico por ciento de los casos son los que no se vacunan es muy difícil todo y de ahí vienen las dificultades que se presentan otra vez en los Estados Unidos en varios lugares vamos a hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud es muy interesante tomar nota de esto dos países han llegado el 70% esos son Mauricio y Estados Unidos los Estados Unidos pero también las proyecciones para la África para alcanzar los objetivos globales a la renta actual que estamos en el 70% esto puede ser en el agosto de 2024 esta iniquidad que se da en el mundo nos va a costar muy caro ya nos ha costado caro los pasaportes COVID pueden impulsar la vacunación entre los más jóvenes este es un estudio que se ha hecho y publicado por The Lancet en seis países es interesante necesitan el pasaporte para poder moverse si no no pueden ir a ningún lado y vayamos ahora a esta otra información que tiene que ver con lo que pasa hoy en la Argentina los casos de COVID-19 subieron 42% en una semana en toda la Argentina los contagios crecen sostenidamente y hoy estamos en 4.500 aquí sí que hubo que dar una pelea hoy aparece Ocaña vacunándose de la tercera dosis cómo hizo para conseguirla bueno ella podrá explicarla pero no ese es el tema que nos ocupa la mentirosa serial estaba muy en contra de lo que fuera la lucha por vacunar ustedes se acuerdan las cosas que llegaron a decir vale la pena evocarlo se suman a la falta de información Joaquín respecto a la vacuna que se está aplicando la Sputnik V donde tampoco digamos se ha producido publicaciones en ninguna revista científica y el ATMAT digamos tiene bloqueado toda la información al respecto es una lucha durísima frente a tanto cinismo como el del que hacen gala veala ahora a la mujer que acaba de decir lo que usted vio felicitando a los médicos que la han vacunado etcétera con la tercera dosis y entonces donde quedaba todo aquello que decía para hacer mucho daño porque en aquel momento le convenía jugar de esa manera pero llegó una etapa en la que evidentemente no quiso jugar con su vida hoy recibí la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 en el centro islámico agradezco a todo el personal de salud y voluntario bueno etcétera y todo dice protegiéndonos entre todos quien la ha visto y quien la ve y quien los ve a estos individuos del PRO el vicepresidente del PRO Angelini con Macri haciendo todo lo posible para evitar el pase sanitario primero aclararte que estoy vacunado con las dos dosis desde el primer incentivé a todo el mundo que me haya preguntado a que se vacune pero de ahí a que en estado te obligue a vacunarte con una vacuna que todavía está en fase de prueba pero no es un dato objetivo no no es un dato debatible porque está en fase de prueba me parece que no estoy de acuerdo simplemente me parece que se avanza sobre las libertades individuales de una manera que es una zona peligrosa el método que se lo atrasa es un método soviético de control ahora va a ser el pase sanitario después te tuvo encerrado y si te podría haber tenido encerrado hasta el día de las elecciones te tenían encerrado ¿estás en contra del pase sanitario? qué sé yo yo estoy a favor de que den vacunas que la gente se vacune pero a mí me molesta todo el sistema de control qué cachafás y el daño que hacen porque viven particularmente en algunos canales todo el tiempo llevando todo su veneno dejándolo ahí para que los telespectadores pongan esa cara y decir yo qué sé no sé el pase sanitario usted vio la cara de sobrador pero no dice nada porque sabe que es un disparate ir contra el pase sanitario pero al mismo tiempo no quiere porque mientras el COVID de vueltas entre nosotros son mejores las posibilidades de endilgarle fracaso al gobierno y atribuirse méritos que jamás tuvieron quienes gobernaron el país hasta el 2019 es muy penoso tener que enfrentarlo pero aparece cada personaje tan estrafalario mire este cura este sacerdote que bueno va contra el pase sanitario va contra todo y particularmente contra Kicillof mire este personaje es bueno saber de poder determinar que esta gente existe queremos mostrarte este video mirá esta imagen y escuchá lo que dice este sacerdote como se ha dispuesto a incluir a todos dijo a misa pueden venir todos los que tienen el pase sanitario y los que no tienen la vacuna también escuchalo en mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos ¿está claro? para todos yo creo que es hora que como iglesia sin entrar en disputas aquellos que se pusieron la vacuna aquellos que no nos hemos puesto la vacuna es momento argentinos de defender nuestros derechos mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir pases sanitarios y partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho ¿quién carajo es Kicillof? yo lo que creo es que el gobierno además adelantó la discusión sobre pases sanitarios sí o no sobre cuántas vacunas cuánta gente falta vacunarse si son los más jóvenes los que no quieren o no en un momento donde Argentina por ahí no tendría que haber entrado en esta discusión quizás yo lo que marco es que estas pequeñas voces que aparecen como la del cura son voces de gente que se cansa de la incoherencia del gobierno son tremendos son bravos de verdad el cura el curita ese que mamarracho lo digo desde mi condición de católico qué vergüenza qué vergüenza la iglesia debería tomar nota también porque este hombre está tratando de incitar a la gente a la desobediencia quién es Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires pedazo de inútil dónde está Jesús dónde lo tenés a Jesús dónde hay en tu discurso algo de Jesús es una barbaridad bueno Kicillof algo tenía para decir naturalmente no sé si con referencia a este personaje a este cura naturalmente presentado como una especie de héroe el cura no el sacerdote que desafió a Kicillof decía la mafia en su zócalo pero escuchemos a Kicillof mirá escuchamos al que es el líder indiscutido de la oposición que es Mauricio Macri decir que se muere el que se tenga que morir esto nunca me quitó el sueño todas cuestiones que tienen que ver con posicionamientos en muchos aspectos y después a dirigentes que decían que estaban en contra de los cuidados después en contra de las vacunas después decían que la vacuna era veneno después decían que la vacuna pediátrica no servía y ahora dicen que todos los esfuerzos que tratamos de hacer para que tome conciencia nuestra sociedad y se vacune que están mal o sea que yo lo considero una decisión política y una forma de ver las cosas con las que no coincido obviamente estamos en el juego democrático ahora este es un tema de salud pública entonces yo les pido que a los que dijeron que la vacuna era veneno con alguna con una nos acompañen para tratar de cuidar a los y las bonaerenses por lo menos pueden hacer mucho daño porque es la salud es la salud es la vida con esto dejémonos de joder la verdad dejémonos de joder la encrucijada es tremenda porque naturalmente frente a tantas personas que enfrentan lo que parece tan claro sobre vacunarse cuidarse y todos los etcétera que podemos sumar que uno ve que el mundo se plantea una encrucijada absurda pero ahí está todo el tiempo y no solamente en el tema del COVID de la vacunación etcétera vamos a ver esta información que nos habla a las claras de cómo estamos dentro de una encrucijada el 10% miren las columnas el 10% más rico que es la columna más alta emite 4 veces más el anidrido carbónico que el 50% más pobre los que más contaminan deben aportar más que la transición ecológica no se paga sola dice Íñigo Errejón miren las columnas el 10% más rico contagia el 50% 50% más que el pobre es una barbaridad tiene que ver siempre todo lo que se habla de la cuestión climática con el capitalismo André Gortz que es uno de los escritores a los que más frecuentemente uno recorre recurre para poder tener ideas sobre este tema dice en las primeras líneas ya está diciendo cuando queremos hablar de la cuestión climática tenemos que hablar del capitalismo si no de qué vamos a estar hablando y por ahí pasa el tema y por eso es que todo es tan difícil de llevar a cabo mire esta información que también hace a la crisis climática la suba de la temperatura provocará pérdidas de 1.6 billones de dólares en la productividad laboral del mundo es decir el mundo poco menos que se cae a pedazos vamos a ver qué pasa mientras tanto en todos estos problemas en Chile tenemos ahora el 19 la elección final el balotage hay gente que participa a su manera como Gael García Bernal el magnífico actor que dice esto porque lo que está pasando en Chile es algo que está pasando en diferentes partes del mundo que son dos visiones una visión que plantea un futuro por el bien común una especie de concordia una apertura como para hablar acerca de cómo hacerle para dejar de depender de los chingados combustibles fósiles y por otro lado una visión que plantea algo más parecido a una extinción y así está la cosa de dura así que salgan a votar si yo fuera chileno votaría por Gabriel Boric el estado presente o el estado se vende son los dos modelos en pugna permanentemente particularmente en la Argentina especialmente en América Latina vamos a empezar nuestro recorrido con algo que Andrés Lerner dice y lo vemos a continuación sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional al que algunos quieren presentar como adaptándose a los cambios el ADN del fondo no cambió solo se adapta a los tiempos dice Martín Guzmán por su brado explicó muy bien ayer algo que estremece le pido que le preste atención a lo que señala Martín Guzmán que hubiera sido de la Argentina si se aceptase lo que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a exigir exige con relación a la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri nosotros hacíamos a la hora de confeccionar el presupuesto cuentas de lo que implicaba para el proyecto de ley incluir el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional algunos escenarios un escenario por ejemplo implica eliminar a cero todo el gasto de capital a cero ese 2,4% del producto a cero eliminar todos los subsidios de energía y transporte eso sería un tarifazo enorme y eso es obviamente insostenible otro escenario distinto alternativo era para pagarle al Fondo Monetario Internacional eliminar completamente la UAH y las asignaciones familiares eliminar el potenciar trabajo eliminar el progresar eliminar todas las políticas alimentarias eliminar todo el resto de los programas sociales no comprar ninguna vacuna COVID eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar todo el financiamiento a las universidades y eso solo para el sector público porque además hay que conseguir los dólares que no están y mientras tanto los grandes responsables de que así estén las cosas para la República Argentina se sacan toda responsabilidad de encima impunes como son por medios que los protegen de una manera muy especial dicen que se arregla el gobierno es el gobierno nosotros no tenemos nada que ver si nosotros no hicimos nada la deuda nosotros la tomamos para pagar otra deuda y con esa frase que por supuesto es una brutal mentira ya se sienten apartados del tema tiene razón cuando les dice CFK no se hagan los giles que no se hagan los giles que no se hagan los giles respecto del acuerdo con el Fondo Monetario obviamente es una responsabilidad del gobierno nacional que tendrá que presentarlo a congreso obviamente es una responsabilidad del gobierno nacional que tendrá que presentarlo a congreso en su debido momento acá todo diálogo tiene que ser como dice la constitución en el congreso de la nación una vez que el gobierno haya tenga algún acuerdo con el fondo y yo insisto que tiene que estar en el marco de un plan económico integral un plan que nos diga cómo vamos a crecer en la Argentina cómo vamos a hacer de la Argentina un país más federal con un crecimiento y desarrollo mucho más parejo entre todas las provincias cómo vamos a lograr que se invierta más que se genere trabajo eso es lo que la Argentina necesita que es un verdadero plan a largo plazo además en ese plan está enmarcado el acuerdo con el fondo que el gobierno tendrá que presentar en el congreso en su debido momento que no se hagan que no se hagan los giles que no se hagan los giles bueno la oposición juega tipo todo terreno porque además ahora para votar el presupuesto están exigiendo que las retenciones también pasen por el congreso saben perfectamente para qué para quitarlas para jugar a favor de los grandes patrones del campo pero se animan a hacerlo no son diputados que representan pueblos son sectores de interés que consiguen poner a su gente allí donde pueden cambiar el rumbo de las cosas para mal porque cuando la cambian solamente para una elite le están haciendo mucho daño al resto de la población y el resto son millones la oposición busca que el congreso sea el que fije las retenciones en la pelea que se está dando ahora en el congreso exigen esto escuchémoslo a Carlos Heller mejor sería deseable que este proyecto de presupuesto que es de gran trascendencia sería muy positivo que este presupuesto fuera aprobado no con los votos del oficialismo sino con la mayoría más amplia que se pudiera lograr le haría bien al país y que sería saludable que eso sucediera eso es hablar claro pero también es hablar claro lo que dice Esper que pide más ajuste directamente sin que se le caigan los anillos escuchémoslo ¿cuál es el nivel del tarifazo que le estamos dando al sector privado como para que las transferencias corrientes sean el mayor ajuste de gasto público que hay acá? estamos engañando al pueblo que representamos el ajuste de gasto público que tiene este presupuesto es solamente hasta ahora un gran tarifazo el resto no hay ningún ajuste y eso debería hacerse sin ninguna duda porque el sector privado no da más bueno lo que saben siempre queda en tela de juicio cuando empiezan a tener que discutir con los que si saben si entienden o basta que tengan buena fe mire lo que le pasó a la espina ayer creo a mi juicio haber dilapidado no dilapidado pero consumido los cuatro colchones macroeconómicos que se habían generado en los últimos cuatro años que a mi juicio también le costaron la reelección a Mauricio Macri el colchón fiscal el colchón externo el colchón tarifario el colchón monetario esos cuatro colchones se consumieron en una cuarentena larguísima con una financiación monetaria enorme un déficit fiscal extravagante y la verdad que yo debo disentir completamente completamente con la idea de un colchón externo la verdad que ese es un colchón que uno no se quisiera acostar ahí porque desde el punto de vista externo no o sea es exactamente lo contrario de un colchón se le ha hecho un daño enorme a la Argentina que hay que ir resolviendo y después está el problema de lo que fueron los capitales que ingresaron a especular que esos también han puesto muchísima muchísima presión en la brecha cambiaria y son uno de los factores que explican la brecha cambiaria en la Argentina la pelea es muy difícil vamos a mostrarle lo que la mafia de Clarín titulaba hoy con respecto al control de precios porque ellos han venido jugando contra el control de precios como si fuera el peor de los pecados sin mirar que en Estados Unidos también están en el control de precios y en cualquier parte del mundo cuando algo se va de madre pues entonces hay que tomar medidas el título de los cómplices de Mañeto es empujados por el fracaso dan marcha atrás con el congelamiento de precios palabra fracaso dar marcha atrás hundir al gobierno dentro de lo posible en la tapa del diario no es verdad no da marcha atrás el gobierno para nada ellos lo ponen de esa manera y hablan del fracaso usted ciudadano de la Argentina y ve esto en los canales de televisión que muestran en las tapas de los diarios o lo pesca en el kiosco o lo ve en el bar a donde va a tomar un café y dice que barbaridad que tristeza porque el fracaso es de todos finalmente y es mentira bajó un punto la inflación no es un mal dato fue el mes de más baja inflación del año ojalá que se mantenga pero con qué puede tener relación que no sea con el control de precios que de buenas a primeras todo cambiaba sin que se hiciese nada lo que se hizo fue el control de precios y Feletti había dicho en octubre el 20 cuando se impuso el control de precios que los efectos no se iban a conocer en diciembre no podían ser de inmediato por supuesto estamos en diciembre veamos este tweet de Feletti respondiendo a esta mafia dice inquina la de Clarín y desinformación la de Clarín sobre la etapa de Clarín y la política de precios el programa más precios cuidados ha funcionado muy bien desde la puesta en marcha el 20 de octubre y cumplió el objetivo de garantizar una canasta de productos amplia y con precios fijos lo que les pasa con este gobierno es que no lo pueden tener de cómplice para extorsionar mire usted el empresario Vila ahora usted va a leer este destacado y le va a parecer mentira Vila es un tipo importante de los medios dueño de canales de televisión de pozos de petróleo un tipo salvado por cuatro generaciones por lo menos bueno citan a indagatoria al ex titular de Enacom Miguel de Godoy por el tema de las presiones y extorsión de Macri a Daniel Vila ahora usted dirá y por qué Macri lo fue a presionar a Daniel Vila a las órdenes de Mañeto a las órdenes de Clarín es inadmisible es increíble pero es así el presidente de la república ha convertido en el che pibe del verdadero poder del país yendo a extorsionar a un empresario el que le quería quitar un negocio de 500 millones de dólares porque ahora lo quería Clarín y lo amenazaba lo extorsionaba de la peor manera y esto fue denunciado ahora por supuesto ni en ese canal sus periodistas parecen tomar nota de que estábamos en manos de extorsionadores delincuentes hay que ser un delincuente para que ocurra lo que usted va a ver ahora contado por el dueño del Canal América para decir alguna de las cosas que tiene ese señor Vila mírelo ¿por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿del presidente? sí cuando él asume me pide que la empresa que yo represento Super Canal Arling le devolviéramos al Estado el espectro había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara que se lo devolviera porque lo tenía comprometido con Clarín porque lo tenía comprometido con Clarín así de simple bueno la causa hoy avanzó de la manera que les estamos comentando es bueno que no se pierda de vista porque también es refrescante recordar que son pura extorsión todo lo que tienen siempre fue con la extorsión manda al presidente habla con Vila que me den a mí ese negocio de 500 millones de dólares y va Macri y amenaza es increíble lo que se anima a Macri es un despropósito tan grande que a uno si se lo cuentan y no están las pruebas y las evidencias dicen no, no puede ser esto es mentira volvamos a lo que estábamos hablando de la inflación que hoy Clarín tituló que daban marcha atrás y que era un fracaso bueno, mire usted lo que ha pasado la inflación se desaceleró fuerte en el mes de noviembre 2.5 menos de lo esperado posiblemente pero es importante bajar un punto el destacado que vamos a ver ahora tiene que ver con el acuerdo de precios por la carne y esto también va a gravitar porque la carne se ha ido para arriba si no se ponen estos 5 cortes parrilleros los que consume la mayor parte de la gente no pueden comprarla si está a mil pesos un kilo de asado un kilo de falda no se podría no habría manera no habría carne en la mesa de los argentinos pero en cambio se va a poder comprar asado a poco más de 500 pesos esto es el acuerdo este es el esfuerzo que el gobierno tiene que hacer a mí me da pena que sea siempre con esfuerzo siempre tratando de convencerlos mirá que la gente se nos va a morir de hambre mirá que un día lo vamos a pagar todos esto no puede ser no se puede abusar tanto no tendría que ser así tendría que ser diciendo esto es así y lo vamos a hacer de tal manera por más que protesten a través de los extorsionadores mediáticos pero bueno no se puede no por ahora ojalá que el gobierno alcance el poder político necesario algún día para ir a esa pelea que tanto soñamos que se pueda dar contra los poderes reales y no tener que acordar con ellos que te dan un ratito te dan tres días antes de la navidad y tres días antes de fin de año para que compres carne para que haya 800 millones de personas en los supermercados buscando un pedazo de carne porque a las carnicerías el tema no llega y por qué no llega a las carnicerías no sé esto no lo puedo explicar pero hasta lo bueno que se hace tiene en el vientre algo que resulta finalmente negativo y después está cada uno de los personajes que están preparando ahora en el caso de Vidal la va a escuchar entregarle a los pibes en quinto año que se vayan a trabajar para los empresarios amigos por supuesto como ellos conciben el trabajo ya ni siquiera por poca plata directamente gratis hay quienes le dicen que no a esto como Jaime Persí que el ministro de educación también escuchémoslo para que sea educativo tiene que tener determinadas determinadas condiciones que que no son para reemplazar un trabajador tiene que tener valores formativos y tiene que ser educativo ahora hay un decreto del 2015 para las pasantías que tienen determinadas condiciones un estudiante que va a una empresa que va a una pyme que va a un comercio no es para reemplazar un trabajador obvio es porque tiene que realizar determinadas tareas que lo forman para elegir para decidir vocaciones para elegir un trabajo para cumplimentar determinadas rutinas cuando se fue el gobierno de Macri había 500 mil becas o sea había habido un recorte de la mitad y las becas valían entre 20 y 30 dólares cada uno o sea un ajuste muy importante ahora tenemos un millón de chicos ya becados con la beca Progresar que son mayores de 18 a 24 hablamos hablamos de modelos hablamos de puntos de vista muy diferentes de cómo se puede hacer algo a favor de la sociedad unos quieren mandar a los chicos a trabajar otros prefieren el plan Progresar otros tratan de explicar como lo hace el ministro Guzmán que lo que hay que hacer es igualar las oportunidades ¿cuál es el principal determinante de cómo a cada niña o niño le termina yendo en la vida? los ingresos y la riqueza de sus padres entonces ¿cómo podemos hablar de comparar la situación de una persona frente a otra cuando uno nace en una situación de abundancia y la otra nace en una situación de enormes carencias? y eso hace que el rol que juega el Estado en poder ir construyendo condiciones iniciales que den lugar a la inclusión sea absolutamente fundamental de lo que se trata es de dar instrumentos a los jóvenes no mandarlos a trabajar gratis sino darles instrumentos para que puedan desarrollarse el plan Progresar procura eso tiene que salirle bien ese propósito de esto habló Máximo Kirchner es esencial la presencia del Estado siempre y mucho más aún después de estos momentos que nos ha tocado vivir a escala global y también en particular en la Argentina es el Estado que evita que la marginalidad y las políticas neoliberales terminen poniéndole armas a nuestros pibes en las manos y yo quiero un Estado que le ponga los instrumentos musicales en las manos y que le ponga computadoras y que les dé la posibilidad y que les dé la posibilidad de soñar un mundo diferente muy diferente a este que nos toca vivir de todas maneras nuestro equipo de producción nosotros en general no preguntamos a un funcionario que nos diga cómo va todo naturalmente siempre va a haber un poco de agua para su molino se puede hacer un reportaje etcétera o en el apuro o en el apuro de una información pero lo que bueno que se puede intentar es ir a las fuentes las fuentes son los que trabajan cómo están trabajando qué oportunidades tienen cómo se los atiende cómo se los ayuda esta mujer que se llama Maru que tiene una marca de ropa que se llama Las Castillo porque así ese es el apellido de sus hijas en Don Torcuato nos habla con mucha claridad de que algo nuevo poco a poco está ocurriendo en la Argentina pese a que todavía no salimos de la pandemia En Don Torcuato esto es partido de Tigre Las Castillo porque bueno es una empresa familiar y hacemos ropa de mujer de moda muy económica y hacemos mucha cantidad o sea competimos con flores estamos súper creciendo le damos trabajo a más de 30 40 personas directa e indirectamente y estamos abarrotadas de trabajo no paramos de trabajar estamos rechazando pedidos y como nunca para esta época no tenemos mercadería porque no no damos abasto los sueldos son bajos pero la gente está comprando está consumiendo esto es en las bases donde la gente canta la verdad porque si le va mal lo dice y si le va bien por suerte también miren lo que le va a contar la gente de Topper bueno se lo contamos nosotros en esta información pero ya haremos en su momento la nota para que sean ellos mismos lo que cuenten Topper vuelve a fabricar indumentaria y será totalmente producida en su planta de Tucumán con nuevos daños perdón dueños la icónica marca invirtió 80 millones en su planta de Aguilares para producir íntegramente allí espera llegar a las 300 mil prendas en el 2022 algo está cambiando lo que no cambia es la relación con la justicia metido dentro de la corte suprema el grupo famoso el grupo mafia está dando las noticias antes de que lo sean porque está trabajándolas está mano a mano con Rosati con Lorenzetti sacando esta resolución que vamos a verla en un hilo de tweet de Graciana Peñafort que dice total normalidad leo en la portada del diario de mayor circulación la descripción de una sentencia que aún no firmó la corte están en eso están en eso Graciana el título dice la corte suprema a punto de anular el consejo de la magistratura que Cristina Kirchner diseñó en 2006 que más dice Graciana dos o tres de los tweets como sea y más allá de las ganas que tiene el periodista que salga el fallo y su vano intento de hacer quedar bien a Rosati Rosati directamente trabaja para Clarín tengo alguna cosa que marcar y es que el tema del número de miembros de consejo de la magistratura ya fue tratado por la corte y dice finalmente para nosotros Graciana Peñafort verán que el tema ya fue analizado por la corte y al menos dos de los cuatro votos Lorenzetti y Maqueda que deberían expedirse esta vez ya dijeron algunas cosas al respecto muero de curiosidad de saber cómo van a desandar sus dichos ambos jueces son capaces de hacerlo muchas gracias gracias como siempre Anabella Sánchez Julián Capasso Federico Ferro a todo el equipo aquí Pato del Vecchio gracias por la buena onda detrás de la cámara viene Gustavo Silvestre ya con todo listo para su minuto uno y nosotros si Dios quiere volvemos mañana a eso de las seis de la tarde muchas gracias de la mañana no 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 y no no